Chicos, mi último video y nos vemos mañana, el otro día, otros días. Porque ya saben, me esconden el teléfono. Es fue lo que yo siempre digo, pongo el título, nos vemos mañana, el otro día, otros días. Y listo. Nos vemos mañana, el otro día, otros días. Porque ya saben, me van a esconder el teléfono y hoy, yo creo que mañana no me lo esconderán, o creo que sí. Porque ya saben, así que sí, me despido siempre, de que nos vemos mañana, el otro día, otros días. Porque ya saben, me esconden el teléfono. Por eso, siempre pongo, nos vemos mañana, el otro día, otros días. Es que, una vez me escondieron el teléfono por un día. Uno por cinco días, así que no sé en cuántos días nos veremos. A ver si el otro día, en unos días, o mañana. Por eso les digo, nos vemos mañana, el otro día, otros días.